Vamos, vamos. Cristina, ¿le pegamos o qué hacemos? Le pegamos dos tortas, ¿no? Esta. De vergüenza, vamos. Si en total vertical es cero. ¿Cuánto da, Diego? Cero por la derecha sería menos. Cero por la izquierda sería más, ¿no? Si o no. Y luego la oblicua. Oblicua. Nada, hay que ir menos dos. La gomita, ablita. Hay que ver lo fácil que se ven las cosas cuando ya saben. El año que das esto, dices tú. Esto es muy difícil. Esto no lo voy a aprender yo nunca. Luego ya al año siguiente, dice. Tostería. Ya no sé cómo. Cómo no sabía hacer yo esto. Y así todos los años. Por debajo. Por debajo. Por arriba. Y ya os digo que yo la derivada es que no me hace falta. Lo siento mucho. Porque yo encima sí lo conozco. Y yo veo esto y digo, mira. Anda, ahora lo he borrado. Cero por la izquierda que era. Más o menos. Venga. Más o menos. Y cero por la derecha menos. Y luego la asíntota oblicua era. X menos dos. Correcto. Entonces si me queda así. Luego 8, 7,2. Me queda por bajo. Y me queda por alto. Entonces tiene que hacer una cosa así. Entonces esta función ni hago la derivada. Porque no tiene ni máximos ni mínimos. Y es siempre creciente. ¿Vale? Siempre me ha dado positivo. Si no lo creí, hago la derivada. Estos niños son muy descreídos. Los ahora. Estos niños. Lo voy a hacer porque luego no fíais de mí. Si no, José Luis. Está mal. ¿Cómo lo sabes? Yo porque tengo poderes. ¿Ve? Arriba da X cuadrado más 8. Y abajo da X cuadrado. Esto siempre es positivo. ¿Vale? Y la que me queda.